¡Guapa! ¡A mi cámara, a mi cámara! ¡A la cámara! ¡Maria, una mirándole, por favor! ¡Mirad un segundito así, María! ¡Aquí, te sonríe! ¡Así! ¡Y ahora por aquí la mano! ¡Maria! ¡Aquí, María! ¡Vamos! ¡Me cambió! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto, eh! ¡Mirad un segundito así, María! ¡Ahí! ¡Por aquí cuando puedas! ¡Maria! ¡Y un poquito por aquí! Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. En un día, pues, especial. Especial porque han sido siete años sin entrar en un estudio. No por falta de ganas, pero no sé, no me duelen prendas a decir que quizás por falta de valor. Valor de enfrentarme a una situación con la que no podía. De los cobardes no se ha escrito nada, aunque de los valientes en algunas ocasiones les ponga que en paz descanse. Pero yo no era capaz. He sido cobarde durante siete años y era una situación que no sé por qué, por esa complejidad que tiene la mente, yo no era capaz de afrontar. Empiezan a pasar los años y afortunadamente he sido capaz, quizás porque me he sentido muy arropada, muy animada por amigos, familia, profesionales y, sobre todo, una persona fundamental y esencial en mi vida, como en mi mano. Había que volver a grabar y, sobre todo, cuando alguien de ese peso te dice que si no te va a escuchar cantar nunca más, tú ya te planteas y dices, ¿qué está pasando aquí? Y, bueno, por toda esa serie de cosas hubo un determinado 29 de agosto en el que me metí en un estudio y, como os digo, no puedo dejar pasar la ocasión de agradecer a todos los profesionales que han estado en ese estudio, a todos los autores que han estado dándome fuerza, ánimo y que han provocado que quizás haya cantado en este disco, en este como te echo de menos, con más ganas que nunca. Llega un momento en la vida de las personas en que se convierten las cosas casi en una rutina, ¿no? Eso no es bueno. Te empiezas a acostumbrar a sacar un disco al año, empiezas a llegar a un estudio, vas a grabar un disco. No, yo he tenido la suerte de que al cabo de siete años he ido a cantar un disco y conté con una suerte grande. El primer día que tuve la entrevista con Amando, cuando habíamos grabado el disco, le dije, ¿qué te parece? Y me dijo, tú no podías grabar otro tipo de disco. Y eso me satisfizo al 100%. Dicho esto, solo me queda, daros las gracias como comencé al principio de todo esto, someterme a vuestra batería de preguntas, que creo que os van a quedar pocas, pero bueno. Bueno, hay un truco ese que dice, habla, para que no, para no des habla, ¿no? Y bueno, es un disco que para mí es importante. Sabemos todos que en el mundo del disco ahora mismo los tiempos son difíciles, no corren buenos tiempos, pero yo siempre he sido un poco de ir a la contra, ¿no? Voy a la playa los martes, que es cuando no hay nadie, voy a comprar las tres porque no hay nadie y cuando son las cosas más difíciles, pues aquí estoy, he vuelto. He vuelto con cosas muy importantes. Durante siete años a los autores les ha dado tiempo a tener temas extraordinarios. Y me he preocupado muchísimo, lo que más me ha preocupado en todo esto ha sido que las letras tuviesen contenido, que fuesen historias que además de contadas, pues se pudieran cantar. En todo este periodo de tiempo, pues ellos han ido guardando temas y hay alguien muy especial para mí, alguien con quien prácticamente me he criado, que es Rafa Serna, que es amigo de la infancia, que un día determinado nos unimos hace muchos años e hicimos aquel cantamé y que por cosas del destino, pues hemos vuelto. Yo cuando escucho los temas, normalmente no escucho a los autores para no dejarme influenciar, pero hemos vuelto prácticamente los mismos que en aquella ocasión, ¿no? Y ahora ya os paso la palabra. Vuelvo a reiterar las gracias y nada, lo único que espero es que de estas dos historias haya al menos una con la que os identifiquéis y que os traslade a vuestro mundo. Gracias. Gracias.